Este video de cámara de seguridad demuestra la destreza que tiene este ladrón para trepar por paredes y portones e ingresar a robar en un taller ubicado en el barrio Primero de Mayo. De manera inexplicable, logró su cometido y se llevó algunas herramientas del establecimiento. Aprovechó que era de madrugada y que la calle estaba sola para pasar desapercibido e ingresar sin ser visto por vecinos del sector. Lo hizo con mucha profesionalidad porque se bajó por un muro bastante alto, apoyado de una cadena, un muro de 5 metros de altura. Cayó acá, buscó varias cajas de herramientas, las sacó hasta la parte de adentro de la puerta. Después se bajó un televisor, el DVR. Y lo que pudo lo echó en un costal, se salió por esta puerta que mide 4 metros de pico de altura, no sabemos cómo, ahí la cámara lo muestra, pero de una forma increíble. Al parecer el joven ya está identificado y ha cometido otros hurtos en el municipio. Sin embargo, la ley no lo ha cobijado en centro carcelario. Se dice que ese muchacho como que ha penetrado en varios lugares y ha hecho varios robos, como que ha estado preso, porque hasta hoy supe que le decían, no sé, tiene cierto apodo ahí. La afectación fue considerable para el propietario del taller, pues se llevó varias cajas de herramientas que son utilizadas a diario para la reparación de los vehículos. No ha interpuesto la denuncia, pues considera que no existe efectividad al momento de judicializar y son rápidamente dejados en libertad. Pues no he puesto la denuncia porque resulta y pasa que el nieto mío, perdón, aquí al frente, se le metieron ahí con la mano armada, lo atracaron. Seguimos el delincuente, sabemos dónde vive, sabemos cómo se llama, sabemos quién es. Todos los datos esos se los dimos a la autoridad. No lo pusieron preso y sabemos que si lo pone preso el otro día viene y es peor, porque la policía cumple, cumple con lo que está haciendo, duran dos, tres meses o un mes o quince días y no que se llevan a capturarlo. Lo llevan allá. Los jueces tienen que darlo en libertad porque no hay infragancia, porque no lo cogen ni infragante. Considera que debe haber mano dura para las personas que están dedicándose al hurto, pues afectan al ciudadano de bien que cada día se levanta a ganarse el sustento con el fruto de su trabajo. Los jueces, pues valiéndose de los códigos policivos, código penal, laboral, 24, 48 horas y los ponen en libertad. Entonces no hacemos nada con poner el denuncio, no vamos a recuperar lo que nos robaron, ni tampoco vamos a tener un individuo en la calle para que no siga haciendo daño. Aunque prácticamente perdió la esperanza de recuperar lo perdido, espera que la ciudadanía no contribuya con este delito comprando elementos hurtados, pues esto constituye un acto de complicidad.